Música Hace menos de dos meses el que era presidente de la Junta, Alberto Núñez Fijo, pues era elegido como presidente del Partido Popular por un abrumador 98,35% de los votos y esto se hacía en el XX Congreso Extraordinario que se celebraba en Sevilla. De ese modo Núñez Fijo relevaba a Pablo Casado y a partir de ahí lo que toca es formar su equipo con el cual afrontar lo que pretende el presidente nacional del Partido Popular que es ser la opción válida al actual presidente del gobierno. Este fin de semana nos llegaba la noticia de que uno de los miembros de este equipo va a ser el senador Antonio Román que como saben fue alcalde de Guadalajara y ya ayer escuchábamos un corte de voz de Paco Núñez, el presidente regional del Partido Popular mostrando su satisfacción por este nombramiento y reconociendo pues que Antonio Román es una persona del todo apta, del todo válida y sin ir más lejos echándome una vista atrás porque fue la persona que transformó Guadalajara por completo y cierro comillas en esta cita a Paco Núñez. Evidentemente ya saben de quién es nuestro siguiente invitado, no es ni más ni menos que Antonio Román a quien en primer lugar voy a felicitarle por este nuevo nombramiento y darle las gracias y la bienvenida de nuevo a Esla Mañana de Guadalajara. Muy buenos días señor Román y gracias por acercarse de nuevo a ser un ratito con nosotros. Muy buenos días y muy agradecido por esta felicitación. Ya saben que los cargos se deben desempeñar con una vocación del servicio público que es lo que me trajo a la política y ahora pues la oportunidad que me da el presidente Núñez Feijó y la secretaria general Cuca Camarra es de aportar al proyecto del Partido Popular desde el conocimiento que tengo de la política municipal por mi experiencia en la ciudad de Guadalajara y estoy muy satisfecho y enormemente agradecido también a esta propuesta que me han hecho en el fin de semana y que ayer lunes fue ratificada por el comité ejecutivo. Bueno, pasa usted entonces a formar parte de este comité ejecutivo porque claro nosotros le identificamos pues más en el ámbito provincial últimamente ya pues en el ámbito también provincial representando a Guadalajara allí en la Cámara Alta pero esto, permita la expresión, esto ya es para nota, ¿no? Esto de pasar a la ejecutiva del Partido Popular, ejecutiva nacional esto ya son palabras muy mayores. Bueno, hablaba antes del servicio público. En la política estoy por el servicio público. Bueno, es la tercera ocasión en que un presidente, un secretario general confía en mi persona para formar parte del comité ejecutivo. Lo hizo Mariano Rajoy y María Olaver de Cospedal que me encomendaron también las tareas de la responsabilidad municipal. Posteriormente Pablo Casado y Teo García Egea que me otorgaron las responsabilidades de la Secretaría de Sanidad y ahora de nuevo pues Alberto Núñez Eijo y Pucara Omarra pues que piensan en mí para la política municipal. Y digo que voy con la voluntad de servir en este caso alcaldes, concejales, al Partido Popular para hacer ese proyecto que lleve a Núñez Eijo a la Moncloa pero no por ocupar puestos sino para tratar de que los españoles tengan una alternativa de prosperidad una alternativa real, creíble al del gobierno de Pedro Sánchez en el que nos está llevando este gobierno del Partido Socialista y de Podemos pues nos está llevando a situaciones realmente dramáticas para los españoles. Y yo voy a tratar, como digo, desde el comité ejecutivo desde la portavozía junta del Senado pues tratar de construir esa alternativa con vocación de servir a los demás que es lo que me trajo a la política y es algo que nos ha marcado también ayer mismo Alberto Núñez Eijo en el Comité Ejecutivo. Si nos puede escapar un poquito a lo mejor exactamente qué competencias son las que atañen a un responsable de política municipal como es usted a partir de ya este recién estrenado cargo en la Ejecutiva Nacional, como decíamos así que yo le agradecería si nos las aclaran un poquito cuál va a ser su labor a partir de ahora en el PP. Bueno, pues un poco es marcar directrices y recibir las direcciones o las directrices de la Presidencia, la Secretaría General, del Vicesecretario que responde este estiario que es Pedro Royan hacia el municipalismo, hacia los ayuntamientos y diputaciones provinciales. La coordinación para que los municipios en las grandes líneas políticas actúen de manera similar todos los gobiernos del Partido Popular o también los portavoces o los grupos que están en la oposición. Coordinar también la línea política en la Federación Española de Municipios y Provincias, órgano de representación de los ayuntamientos en el cual el Partido Popular tiene la representación y corresponde a mi secretaría de área coordinar y marcar por las líneas políticas también en esta Federación Española de Municipios y Provincias. Y por otra parte, pues estar junto con los alcaldes para resolver los problemas del día a día de los ayuntamientos y de las diputaciones. Pues es una labor que si antes hablaba de servicio, ahora hablo de cercanía. La política municipal, el tópico es que es la política más cercana a los ciudadanos. Yo lo he tratado de ejercer cuando he sido alcalde y ahora mismo como responsable a nivel del partido y de todos estos alcaldes, pues implementar líneas de cercanía y de servicio a los ciudadanos para que el Partido Popular que demuestra día a día cómo gestiona en los ayuntamientos, pues desde la cercanía recojamos esas iniciativas de nuestros ayuntamientos para llevarlas al proyecto del Partido Popular. Los momentos, ahora no evidentemente, ya se está formando equipo, pero hasta hace bien poco el Partido Popular estaba en boca de todos. Todo esto que ocurrió y que finalizó con el cambio de presidente a nivel nacional, su apoyo, que desde el primer momento que usted mostró precisamente hacia Pablo Casado, ¿es un momento un poco complejo para meterse en la ejecutiva nacional o todo lo contrario? ¿Es la oportunidad para decir, no, no, si es que estos son otros temas que ya han pasado y que nosotros lo que hacemos es mirar para adelante? ¿Cómo se lo toma usted en este sentido? Yo llegué al Partido Popular hace ya más de 20 años, entre 20 y 25 años me aspegué, me aspegué en el año 98 creo que fue, en el año 95 formé parte como independiente en el Estado del Partido Popular y han pasado, o se han sucedido cuatro presidentes diferentes, diferentes secretarios generales y al final a todos nos unen esos principios del centro de derecha de España y esos principios es lo que hacen que, bueno, que sean más importantes el partido que las propias personas y a mí tres presidentes diferentes me han pedido unirme al comité ejecutivo y mi vocación, mi respuesta siempre ha sido adelante porque mi vocación es la de ayudar a los demás a través de la política. No es una cuestión, por tanto, de personas sino de proyectos de ideología de principios y eso es por lo que estoy en el Partido Popular e insisto, lo estuve con Mariano Manjoy en el comité ejecutivo con Pablo Casado y ahora estoy con Alberto Muñez y como digo muy orgulloso de la responsabilidad que han tenido a bien del encargarme y esperando poder responder al nivel de la confianza que me han depositado en mi personal. E insisto, no vas a un cargo para ponerte una medalla de que has tenido un cargo sino con la voluntad de hacer un proyecto de servicio a los ciudadanos de mejorar España y de mejorar cada uno de los municipios de España. Desde el conocimiento que me ha dado 12 años de alcalde en la ciudad de Guadalajara que es una experiencia importante, 24 años de concejal y 12 de alcalde pues es una experiencia importante que podemos exportar a muchos ayuntamientos y que durante tiempo pues la gestión del ayuntamiento de Guadalajara fue ejemplo para muchos alcaldes y muchos municipios que venían a ver cómo se hacían las cosas en los equipos de gobierno que presidía y ese granito de arena de la experiencia pues también lo voy a aportar al Partido Popular en este momento. Citando al principio de la entrevista a Paco Núñez bueno repito la cita Román transformó Guadalajara por completo ¿hay cosas que usted transformaría por completo actualmente en el Partido Popular? Bueno yo no soy un revolucionario nunca lo he sido pero yo creo que las reformas en cualquier organización o empresa hay que hacerlas para seguir avanzando y progresando pero está claro que el Partido Popular es un partido que está que es maduro es un partido que tiene décadas de historia es un partido que cuando los españoles han recurrido a él para solucionar los problemas de los españoles España ha prosperado y ha progresado y España está perdón y el Partido Popular está preparado para gobernar en muchos municipios en el año 2023 en muchas más autonomías y sin duda para llevar a Alberto Muñez a la Moncloa en cuanto Pedro Sánchez decida convocar elecciones ¿le pilló por sorpresa esta llamada o más o menos se lo iba esperando? No, no absolutamente sorpresa yo bueno soy miembro del Consejo de Dirección en el Senado que también me ratificaron ayer como portavoz adjunto y cuando el viernes recibí la llamada me sorprendió y bueno y di las gracias y dije que sí dije que sí en aquel en aquel momento pero digo fue una sorpresa para mí porque no lo esperaba hemos tenido elecciones en Castilla y León estamos a punto de de tener las de Andalucía Isabel Díaz Ayuso pues también está ya a las puertas de la presidencia del Partido Popular madrileño cuánto trabajo ¿no? ¿qué de cosas? ¿qué de frentes abiertos a la vez para llegar a la ejecutividad nacional? Sí queda un cuarto de partido de este de este mandato queda un año para las próximas elecciones y el partido bueno está reorganizando se han celebrado los congresos de Galicia y de y de Castilla perdón y de Madrid se han celebrado elecciones en Castilla y León se van a celebrar en Andalucía y muy pronto pues tendrá que haber renovaciones en los congresos de las comunidades autónomas que que aún quedan por renovarse para ya el sprint final de de este mandato y preparar los proyectos para el mandato 2023 o la legislatura 2023-2027 que están a vuelta a la esquina por tanto mucho trabajo en poco tiempo y bueno para eso estamos con las pilas bien cargadas y deseando hacer mucho y bien por la sociedad española esto va a significar porque claro usted es senador por Guadalajara incluso va en la ejecutiva también hay una paisana una compañera suya como es Ana Guarinos va a dejar de mirar para Guadalajara para mirar más hacia Génova o eso no tiene nada que ver lo cortés no quita lo valiente yo no puedo dejar de mirar a Guadalajara donde he sido alcalde 12 años concejal 24 y donde todas las noches vuelvo a dormir a mi casa por lo tanto mi prioridad es mi ciudad mi provincia la que me vio nacer la que ve crecer a mis hijos y si yo quiero que España sea próspera también quiero que Guadalajara sea próspera porque es bueno lo que puedo dejar a mis hijos que ya van creciendo y ya van viendo pues esa Guadalajara tan bonita y que bueno la queremos cada día mejor vamos a ver si entre todos a distintos niveles administrativos se consigue esto que Guadalajara sea cada día mejor muchísimas gracias a Antonio Román por este ratito que de nuevo nos ha dado de nuevo felicidades por el nombramiento y lo dicho como tanto trabajo que hemos descrito no le voy a entretener más que cuanto cuanto antes se ponga manos a la obra seguramente mejor nos irá todo muchísimas gracias señor Román y hasta la próxima pues muchas gracias y un saludo a todos